Bueno, en este primer ejercicio vamos a aplicar los números de oxidación para determinar en una reacción redox quién se está oxidando y quién se está reduciendo. Así tenemos la reacción del cobre metálico con el ácido sulfúrico para dar sulfato cúbrico, SO2 y agua. Entonces, vamos a empezar determinando los números de oxidación de los elementos de los reactivos. El cobre metálico. El cobre metálico es un elemento libre que tendrá un estado de oxidación cero. En el caso del ácido sulfúrico, el hidrógeno sabemos que siempre tiene más uno, no es el que esté en un hidrulo metánico, que no es el caso, y el oxígeno tendrá un estado de oxidación menos dos. De forma que ahora, para determinar el estado de oxidación del azufre, lo que haremos será dos por más uno, más dos. Cuatro por menos dos, menos ocho. Esto suma menos seis, por lo que para que este compuesto neutro tenga la suma algebraica de sus números de oxidación sea cero, el azufre tiene que tener un estado de oxidación de más seis, de forma que esto se compense. Luego vamos al sulfato cúmplico. El sulfato cúmplico es cobre con valencia más dos. Que el oxígeno, como hemos dicho, tendrá un número de oxidación de menos dos. De esta forma, volvemos a tener más dos, y cuatro por menos dos, menos ocho, que da un valor de menos seis, y el azufre, para que se compense, vuelve a tener un número de oxidación de más seis. En este caso, el oxígeno tendrá menos dos, dos por menos dos, menos cuatro, y por tanto, el azufre, en este caso, para que compense al menos cuatro procedente del oxígeno, tendrá que tener un número de oxidación de más cuatro. Vemos que es un número de oxidación distinto, uy, perdón, cuatro. Vemos que es un número de oxidación distinto al que tenía en el sulfato cúmplico. Es el mismo elemento, y sin embargo, en sustancias distintas o en moléculas distintas, tiene distinto número de oxidación. Y por último, tenemos el agua, que tendrá el hidrógeno más uno y el oxígeno más dos. Una vez que tenemos esto así, tenemos que ver qué especies han sufrido un cambio en su estado de oxidación. Vemos, por ejemplo, que aquí teníamos cobre cero, y aquí tenemos cobre más dos. El cobre ha sufrido un aumento en su número de oxidación. Por tanto, el número de oxidación aumenta, quiere decir que ha perdido electrones y, por tanto, se ha oxidado. Esta es la reacción de oxidación. Ahora miremos el resto de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos el azufre más seis, aquí también es más seis, pero aquí es más cuatro. De aquí, del ácido sulfúrico al CO2, el número de oxidación del azufre ha disminuido, ha pasado de más seis a más cuatro. Por tanto, aquí hay una disminución en el número de oxidación, el número de oxidación disminuye. Esto solo puede ocurrir si el azufre ha ganado electrones y, por tanto, esta sería la especie que ha sufrido una reducción. Y de esta forma es como determinamos cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce. Bueno, vamos a determinar ahora en esta otra reacción más compleja también cuál es la especie que se oxida y cuál es la especie que se reduce a partir de los números de oxidación. De forma que, bueno, tenemos bicromato potásico, K2Cr2O7, sabemos que el potasio, por ser un metal alcalino, tendrá un número de oxidación de más uno cuando está combinado. El oxígeno de menos dos, y esto nos da dos por más uno más dos, siete por menos dos menos catorce, lo que hace una suma de menos doce. Ahora, menos doce, como tenemos dos cromos, el número de oxidación del cromo tiene que valer más seis, para que más seis por dos nos dé más doce y compense este menos doce de aquí. Nos queda entonces que la suma algebraica de los números de oxidación es cero. Vale, más seis el cromo. Aquí, en el yoduro potásico, el potasio nuevamente tiene valencia más uno, o número de oxidación más uno, por estar combinado. Y el yoduro tendrá un número de oxidación de menos uno. Cloruros, bromuros, yoduros siempre tienen menos uno. En el caso del ácido sulfúrico, el hidrógeno es más uno, el oxígeno es menos dos, y ya hemos dicho en la reacción anterior que aquí el azufre tiene un número de oxidación de más seis. Pasamos aquí. Nuevamente aquí tenemos siempre los sulfatos, el estado de oxidación del azufre es más seis, el del oxígeno es menos dos, y por tanto aquí tendremos más seis menos dos por cuatro menos ocho, nos da menos dos, y eso hace que el estado de oxidación del cromo tenga que ser más uno, para que más uno por dos nos dé más dos y compense este menos dos de aquí. Pasamos al sulfato potásico, el potasio será más uno, y por ser un sulfato el azufre será más seis, el oxígeno menos dos. En el caso del yodo tenemos un elemento libre, si tenemos un elemento libre, su estado de oxidación, su número de oxidación es cero. Y en el caso del agua tenemos más uno para el hidrógeno y menos dos para el oxígeno. Bueno, una vez que tenemos puestos los números de oxidación en los diferentes elementos, tenemos que ver cuáles han cambiado. Vamos a ver, por ejemplo aquí tenemos el cromo. El cromo tiene como reactivos un número de oxidación de más seis, y en los productos tiene un número de oxidación de más uno. Ha disminuido, por tanto, el número de oxidación disminuye, y por tanto, el cromo se está reduciendo. Es la reacción de reducción. Ahora vamos a ver cuál es el átomo, cuál es el elemento que se oxida. Vemos que el yodo ha pasado de tener un número de oxidación de menos uno a cero. Entonces, este número de oxidación ha aumentado. Si el número de oxidación aumenta, estamos hablando de una reacción de oxidación. Bueno, y por tanto, ya sabemos que el que se reduce es el cromo y el que se oxida es el yodo.